El Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxla será de los beneficiados con el programa Federal Escuela al 100 y para el siguiente ciclo escolar contará con un nuevo edificio que albergará las carreras de mecatrónica e ingeniería ambiental, informó José Isabel Benítez González, director del plantel. Serán 15 millones de pesos los que reciban en las siguientes semanas que permitirá construir un nuevo inmueble con 14 salones, laboratorios y talleres. Y esperamos ya poder contar para el inicio del siguiente semestre, en el mes de agosto, ya contar con el edificio para las nuevas carreras que tenemos. Nosotros tenemos la carrera de mecatrónica, de hecho ahorita los alumnos más avanzados van por séptimo semestre, no se había construido el edificio para talleres y laboratorios y para esto se va a construir y para el área de ingeniería ambiental son las dos carreras nuevas que tenemos. El presupuesto operativo de 2016 del Tecnológico Superior de San Andrés es de 42 millones de pesos. Para la operación tenemos un presupuesto de 42 millones de pesos. ¿Y cuántos alumnos son? Nosotros tenemos 2.600 estudiantes. Aún así, mucho se menciona acerca de que hace falta mayor cantidad de recursos para la educación superior. Para la educación superior siempre va a hacer falta recursos. Sin embargo, nosotros con el presupuesto que actualmente tenemos, tenemos garantizada la operación para lo que resta del año. Actualmente se brinda servicio a 2.600 estudiantes y se contempla incrementar la matrícula con las nuevas aulas. Con imágenes de Bogarreyes, para DI Noticias, Laura Morales.